Hola chavos, buenas tardes, el día de hoy vamos a trabajar sobre el tema de la señal analógica para poder empezar a conectar sensores a nuestro sistema o a nuestra placa arduino y primeramente pues hay que ubicar ¿no? donde están las entradas analógicas están en esta sección en la cual tenemos nuestra placa y vamos a utilizar para hacer la simulación de un sensor lo que viene siendo un potenciómetro para poder entender que es una señal analógica y como es que la lee esta tarjeta debemos de hacer la diferencia de lo que viene siendo una señal digital una señal digital en otras sesiones habíamos nosotros acordado que era una señal que nos mandaba el dígito 1 o el dígito 0 o un pulso alto que lo decíamos como un high o un pulso bajo que lo decíamos como un low entonces nosotros en una entrada analógica no tenemos un pulso definido como 1 o 0 o un pulso alto o un pulso bajo lo que nosotros tenemos es una variación de voltaje la variación de voltaje para una señal analógica en esta placa va de 0 a 5 volts entonces nosotros podemos tener intervalos que van a variar de voltaje desde 0 volts hasta 5 volts nuestra tarjeta esos datos los lee en una línea de registro de 10 bits y les da una interpretación en valores numéricos esos valores numéricos van a cambiar en intervalos conforme vaya variando el voltaje y van a empezar en 0 y van a terminar en 1023 entonces nosotros cuando tengamos que saber que voltaje tenemos podemos hacer una regla de 3 para hacer una conversión y saber más o menos el voltaje que tenga que valor numérico es el que está leyendo mi placa para hacer nuestra conexión nosotros tenemos que tomar una terminal del potenciómetro y mandarla al voltaje positivo de nuestra placa posteriormente tomaríamos una terminal del otro extremo y la mandaríamos al GND o al negativo y por último la parte central es la salida de nuestra señal y la vamos a mandar a una entrada analógica esa es la conexión que vamos a realizar y una vez que nosotros hagamos esto cuando nosotros giremos la perilla de nuestro potenciómetro vamos a tener variaciones las variaciones van a ser en este caso de voltaje desde 0 hasta 5 volts ¿por qué? pues porque obviamente la entrada de voltaje que estamos mandando a nuestro potenciómetro es el máximo 5 volts que es lo que nos está alimentando nuestra tarjeta cuando nosotros tengamos esa variación de voltaje de 0 a 5 volts los números o la lectura que va a darse en esta entrada analógica van a empezar a moverse desde 0 hasta llegar a un valor de 1023 yo les aconsejo que no busquen ustedes tener en su programación un dato establecido como un número fijo es decir que si yo quiero que cuando el potenciómetro la variación de voltaje me dé igual a 500 suceda algo porque el que nosotros quedemos ajustados con un potenciómetro de estas características en un número exacto va a ser muy difícil ya que este componente no es un componente de precisión entonces lo que yo les aconsejo es que manejemos rangos en el momento de hacer la programación y esos rangos por ejemplo los establezcamos como ejemplo cuando nuestro rango de voltaje en términos de lo que viene siendo este valor de 1023 se encuentra a lo mejor de 0 a 500 y a lo mejor otro rango podríamos tener de 501 a lo mejor a 700 y posiblemente cuando tengamos 701 hasta los 1023 y podemos tener aquí por ejemplo establecidos tres rangos diferentes en los cuales cuando el potenciómetro entre en cada rango va a poder hacer una acción diferente para algún componente que tengamos conectada en la salida analógica entonces prender, apagar, variar lo que viene siendo la intensidad a lo mejor entonces ese es el objetivo que se tiene con esta parte de la señal analógica ahorita estamos trabajando con un potenciómetro pero no necesariamente se va a conectar un potenciómetro en un futuro sensores que nos permiten hacer este tipo de comportamiento de variación de voltaje puede ser un sensor de presión, puede ser un sensor de temperatura puede ser un sensor de caudal y cada uno pues tiene diferentes aplicaciones a lo mejor un sensor de humedad y cada uno un sensor de luminosidad a lo mejor hablar algún sensor de luminosidad sencillo una fotorresistencia nos va a permitir que el funcionamiento sea muy parecido a lo que tenemos aquí conectado pero si no tenemos ningún sensor nosotros podemos trabajar con un potenciómetro para poder dar el ejemplo de lo que está sucediendo que básicamente esto acoplado a un sistema puede darnos la posición puede ser un sensor de posición ya depende de la aplicación que le queramos dar entonces para poder trabajar esta parte vamos a hacer el ejemplo de cómo tendríamos que hacer la conversión de nuestro sistema para poder o darle valores al momento de hacer una programación nosotros por ejemplo sabemos que cuando llegamos al valor de 5 volts nosotros tenemos como lectura en nuestra placa el número 1023 entonces por ejemplo si yo quiero dar la mitad o si yo quiero saber en la escala de lectura de nuestra tarjeta a cuánto equivaldría un volt pues básicamente es una regla de 3 multiplicaríamos el 1 volt por los 1023 y luego los haríamos la división entre 5 y quiere decir que en 204.6 que vamos a ponerlo ahorita en 204.6 es cuando nosotros estemos trabajando en un volt si quiero a lo mejor saber en este caso el rango cuando tengamos una escala aquí de lectura en 100 pues en este caso sería el funcionamiento al inverso tendríamos que multiplicar el 100 por los 5 volts y luego hacer la división entre 1023 me va a dar un número pequeño a lo mejor aquí estamos en mirapunto 488 volts o sea medio volt entonces más o menos en ese rango estaríamos nosotros trabajando en esta escala de 100 y así sucesivamente cuando nosotros queramos programar y decir sabes que necesito saber cuando mi potenciómetro esté a la mitad y me mande la mitad de voltaje por ejemplo los 2.5 volts cuál va a ser el valor que yo voy a tener bueno pues los 1023 por los 2.5 y dividido entre 5 nos va a dar los 511 511.5 entonces ahí estarían nuestros datos acomodados a la necesidad que nosotros tengamos entonces es una referencia y así es como haríamos la equivalencia de cuál es el voltaje que tenemos y cuál es el valor de lectura que mi placa se está trabajando o está captando ok ahora vamos a hacer un ejemplo en la programación y después vamos a hacer un ejemplo en la simulación para poder entender qué es lo que vamos a trabajar aquí y cómo es que lo vamos a programar recuerden estamos trabajando señal analógica ok entonces los comandos de programación van a cambiar un poquito ya que estamos leyendo lo que entra a la señal analógica ok hay que aprenderse la diferencia bien señal digital pulsos establecidos ceros y unos ceros y unos señal analógica hay variaciones variaciones que no son controladas no son preestablecidas si es una señal analógica ok la la parte óptima de esta tarjeta o la parte buena de esta tarjeta es que nosotros esta señal que es analógica la podemos leer y podemos entregar esta señal que es para tomar decisiones ceros y unos un sí o uno ok entonces es lo que estamos trabajando a continuación vamos a hacer una pequeña demostración de cómo sería la programación en pues nuestra plataforma Arduino ok en lo que viene siendo nuestra programación tenemos este código que ya está aquí pues realizado para ahorrarnos un poquito de tiempo pero se los voy a explicar línea por línea en la primera sección estamos declarando tres variables globales una se va a llamar potenciómetro y es la que va a asignar a la variable a cero otra vamos a prender ahorita un foquito algo sencillo va a estar en el número 4 si y luego vamos a tener una variable estado igualada a cero que es donde vamos a guardar la información después viene la parte del setup y en este void setup nosotros indicamos a nuestro programa cuáles son las entradas y salidas obviamente utilizando lo que viene siendo el comando pinmode declaramos que potenciómetro es una entrada y utilizando pinmode declaramos que la variable led es una salida después de que ya declaramos quiénes son entradas y quiénes son salidas nos vamos a la ejecución del programa que se encuentra dentro del void loop en el void loop lo primero que hacemos es leer sale con la variable estado y esa variable estado va a guardar una información va a guardar la información que esté entrando en la parte analógica en la variable potenciómetro entonces tendríamos en estado todo lo que esté cayendo a potenciómetro lo estamos leyendo y lo estamos guardando y para asegurarnos que eso quede bien y que se guarde correctamente ponemos un pequeño delay de 10 milisegundos después de que tenemos la información en esta variable que se llama estado lo que hacemos es programar esta programación con los ifs es un poquito distinta a la que hayamos visto anteriormente ya que aquí estamos utilizando el comparador mayor o igual y menor o igual y estamos utilizando los ampersand para poder hacer una validación aquí lo que estamos trabajando es los rangos que les mencionaba anteriormente por ejemplo si mi variable estado se encuentra en un rango que sea mayor o igual que cero y menor o igual que 510 que más o menos es cuando el potenciómetro está a la mitad y nos manda 2.5 volts eso quiere decir que el led se va a prender cuando se encuentre dentro de estas condiciones que sea mayor o igual que cero y menor o igual que 510 el potenciómetro se prende cuando nuestro estado sea mayor o igual a 511 y sea menor o igual que 1023 que sería el tope de 5 volts lo que viene siendo nuestro foco se apaga es un programita muy sencillo y lo único que va a hacer es que cuando el potenciómetro se encuentre arriba de los 2.5 volts el foco se apaga y cuando se encuentre abajo de los 2.5 volts el foco o el led se prende sale es un programa sencillo espero que sea fácil de comprenderlo hay que recordar donde van los puntos y comas y que la llave que cierra siempre tiene que tener una llave que perdón la llave que abra siempre tiene que tener una llave que cierra a continuación vamos a indicar como sería la conexión aquí tengo todos mis elementos para poder hacer la simulación recordar que estamos poniendo esta fuente de 5 volts porque aquí no tenemos el como representar que mi arduino está conectada a la entrada USB de mi computadora y esa entrada de USB le proporciona los 5 volts que le estaría entregando al circuito en esta salida de 5 volts y en este GND por lo tanto yo pongo una fuente para simular aquí de este lado en esta columna está como se encuentran cada uno de los componentes que yo tengo aquí en pantalla entonces vamos nosotros aquí a conectar la fuente de 5 volts en paralelo a la terminal de 5 volts de nuestra placa y a nuestro GND una vez que ya hemos hecho la conexión le ponemos su respectiva tierra aquí a continuación vamos a realizar la conexión a las terminales del potenciómetro una negativo y la otra positivo posteriormente estaremos colocando un multímetro para ver las variaciones de voltaje y las acciones que realiza el sistema cuando le hacemos el cambio con la terminal central entonces ya tendríamos aquí positivo y negativo del potenciómetro que estaría haciendo las variaciones del voltaje y la terminal central la vamos a mandar a la terminal a cero de nuestra placa ahora sí yo seleccioné de acuerdo a mi programa la terminal analógica a cero y la salida digital número 4 entonces de la salida digital número 4 voy a mandarlo a una resistencia y la resistencia lo voy a mandar a nuestro diodo LED y posteriormente la otra terminal la vamos a mandar al negativo del circuito que estamos trabajando que sería esta línea de aquí una vez que ya tenemos seleccionado y conectado nuestro circuito lo único que nos queda es hacer la programación de la tarjeta hay que recordar que para hacer la programación de la tarjeta tenemos que asegurarnos que en esta parte del archivo en la pestaña preferencias esté activo al momento de realizar la compilación que se nos muestren los archivos y las salidas que nos va dando el proceso de compilación en nuestra pantalla de la interfaz de programación de arduino y va a pasar un proceso algo como lo que está sucediendo en pantalla una vez que hizo el proceso y terminó y no hay ningún error buscamos una dirección que tenga la terminación punto ex copiamos esa dirección sin las comillas hasta lo que viene siendo nuestra dirección del disco local c igual sin las comillas control c y con eso vamos a programar nuestra placa doble clic y abrimos y aquí donde dice program file es donde nosotros vamos a copiar nuestro programa con terminación punto ex y le vamos a dar ok nosotros ahí tendríamos ya programada nuestra placa ¿sale? entonces cuando nosotros cojamos nuestro programa aquí por ejemplo el foco se encuentra prendido y después si muevo el potenciómetro el foco se apaga es la única condición que tengo programada por ahorita prende y apaga vamos a visualizar exactamente en qué momento se apaga y en qué momento se prende para esto voy a colocar en paralelo un voltímetro en corriente directa que nos lea la señal que estamos enviando de la terminal central de nuestro potenciómetro al negativo para poder hacer la lectura entonces vamos a darle play y ahí por ejemplo tenemos 2.35 volts que nos está mandando cuando nosotros crucemos esa bueno nos está mandando negativo porque las terminales las conecte al revés el positivo esta es la terminal positiva debería de haber estado conectada a la salida de nuestro potenciómetro ahí otra vez esta la vamos a conectar aquí y esta parte la estaríamos mandando al negativo entonces ahora si nos debería de dar la lectura en positivo ahí está 202.50 volts entonces cuando nosotros logremos vencer esa barrera es cuando se prende nuestro foco y mientras esté dentro de esa barrera de los 250 se va a mantener apagado no importa que lo variemos hasta abajo si se fijan el voltaje va variando y esa es la condición que tenemos si el voltaje pasa de los 2.5 volts el foco se va a mantener apagado y si el voltaje se reduce y es en escala descendente abajo de los 2.5 volts el foco va a prender no importa que sea un volt no importa que sea .95 volts el foco se va a mantener prendido porque es la condición que ahorita tenemos programada entonces con esto estamos demostrando cómo es el funcionamiento de una señal analógica y cómo es que nosotros leemos esa señal analógica y la estamos traduciendo y estamos mandando como respuesta y como salida una señal digital que únicamente se traduce como un pulso alto o un pulso bajo ok cualquier documentario estamos a la orden y esperemos que se haya entendido aquí vamos a revisar de nuevo el código para asegurarnos que estamos dentro de los parámetros dice que cuando está de 0 es entre 0 y 510 que sería aproximadamente la mitad del voltaje el foco se está prendiendo entonces vamos a revisar otra vez aquí estamos arriba de la mitad del voltaje el foco está apagado vamos abajo vamos para abajo vamos reduciendo nuestro voltaje cuando lleguemos abajo de la mitad del voltaje el foco se prende y de acuerdo a nuestra programación nos indica que cuando estemos arriba de la mitad del voltaje y hasta llegar al tope de los 5 volts el LED se va a mantener apagado entonces en cuanto yo cruce esa barrera de los 2.5 volts el foco se va a apagar sale entonces así demostramos nuestra programación con nuestra simulación esperemos que haya entendido el concepto de lo que son las entradas analógicas y seguiremos poniendo más ejemplos y demostraciones para que los vayan practicando y los vayan ejecutando en sus computadoras sale hasta luego a todos buenas noches vamos a ver vamos a ver